Música Te he prometido que te he de olvidar Cuando has querido yo te supe dar Solo he herido así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro Al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé quién es a mí, a quién quieres No podrás ser infeliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Si, el amor Música Te he prometido que te he de olvidar Cuando has querido yo te supe dar Solo he herido así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro Al altar Música Llorarás, llorarás por tu capricho Música Si yo sé quién es a mí, a quién quieres Música No podrás ser infeliz con ningún otro Pues conmigo Conociste Conociste